Un 5 de abril en la guerra del Chaco por Luis Agüero Wagner Un 5 de abril de 1935, las tropas al mando de Eugenio Alejandrino Garay cruzan el río Parapití y toman Amboro, ya en territorio boliviano. La maniobra se realiza mientras la Fuerza Aérea ejerce presión constante, bombardeando posiciones bolivianas en el sector. En una operación del segundo cuerpo del ejército al mando de Rafael Franco, Garay se acerca a la carretera que comunica Charagua con Santa Cruz de la Sierra, dejando a las fuerzas bolivianas en difícil situación. A estas alturas de la guerra, los paraguayos ya habían tomado los pozos petrolíferos en exploración, situados en la línea de Carandaití, con 30.000 prisioneros bolivianos en su poder y con casi la totalidad del territorio disputado en su poder, las fuerzas paraguayas se adentraban en territorio boliviano y amenazaban las posesiones transnacionales de recursos minerales. La preocupación principal de Bolivia era proteger el paso hacia su zona petrolífera, en tanto los paraguayos avanzaban hacia Charagua. Este avance encendía las alarmas entre los amos de las finanzas que se habían apoderado de las riquezas bolivianas desde lejanos centros de poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!